Movete, movete, con Seco movete, subite, subite a una Motomel. Debajo de las tapitas de Seco hay motos y bicis Motomel. Además, roller, monopatines, hoverboards, rompevientos, remeras y miles de premios para vos. También podés ganar mandando el código por WhatsApp. Destapá ya una Seco, que con la promo de Seco y Motomel... Nadie te para esta vez.